Yo te amé, te respeté y dediqué todo mi tiempo a cuidarte Mientras que tú con tus mentiras me engañaste Ahora quiero ya ponerle junto a parte A esta farsa que me diste tanto tiempo ¿Quién divorció pa' cuándo? ¿Quién divorció pa' cuándo? Ya lo estoy esperando porque tengo un nuevo amor ¿Quién divorció pa' cuándo? ¿Quién divorció pa' cuándo? Ya lo estoy esperando porque tengo un nuevo amor Me cansé de sufrir y de llorar, me cansé de tu amor mendigar Ahora quiero el divorcio porque ya no aguanto más Ahora, ahora todo está en ruinas No podemos continuar Se acabó nuestro amor Tus besos fríos ya colmaron mi paciencia Por eso mismo hago examen de conciencia Voy a borrarte de una vez de mi presencia Y voy a hacer lo que en mi vida había soñado ¿Quién divorció pa' cuándo? ¿Quién divorció pa' cuándo? Ya lo estoy esperando porque tengo un nuevo amor ¿Quién divorció pa' cuándo? ¿Quién divorció pa' cuándo? Ya lo estoy esperando porque tengo un nuevo amor Me cansé de sufrir y de llorar Me cansé de tu amor mendigar Ahora quiero el divorcio para volver a empezar Todo lo que construimos ahora se desmorona Y no hay nada, nada que pueda detenerlo Por eso, por eso quiero el divorcio Si no, será rutina ¿Quién divorció pa' cuándo? ¿Quién divorció pa' cuándo? Ya no quiero sufrir, no quiero penar por desamor ¿Quién divorció pa' cuándo? ¿Quién divorció pa' cuándo? Me cansé de esperar que quieras volver fingiendo un cariño ¿Quién divorció pa' cuándo? ¿Quién divorció pa' cuándo? Ya lo estoy esperando porque esto ya terminó A veces las cosas simplemente no funcionan A pesar de todo lo que intentamos Y aunque duela decir adiós Es hora de seguir adelante Me cansé de sufrir y de llorar Me cansé de tu amor mendigar Ahora quiero el divorcio para volver a empezar